Gracias a mi vídeo de ventilación natural en una casa y a otros relacionados con el tema, algunos estuvieron preguntando sobre cómo se podrían mejorar las condiciones en una casa con techos de lámina. Y desde que me hicieron ese comentario, estuve pensando alguna forma de mejorar esa sensación térmica a bajo costo. Entonces, el año pasado tuve una situación particular en la que llevé a cabo un experimento, por lo que hoy les puedo presentar este vídeo. ¡Hola mundo! Yo soy Miros Piz y al día de hoy les presento cómo calentar o mantener una casa caliente de forma económica y que tiene que ver con la arquitectura bioclimática. Bien, empecemos con principios básicos. Si ya vieron alguno otro de mis vídeos de la serie de arquitectura sustentable, probablemente ya estén familiarizados con el tema y si no, voy a hablar brevemente de esto. Para mayor información, por favor, vean el vídeo de orientación, cómo orientar una casa o algo así que les voy a dejar la tarjeta por aquí. Si no son arquitectos o han trabajado en campos afines, probablemente ese vídeo no sea tan útil. Por lo que tampoco sería muy necesario que vean ese tema. Si se dedican a este tipo de rubro, les recomiendo ampliamente que vayan a ver ese vídeo. Bien, para empezar, para calentar una casa y para calentar a todo el planeta, lo más importante es la radiación solar. Es decir, qué tanta luz solar directa estamos recibiendo. Y lo que va a calentar más una vivienda van a ser las ventanas. Hacia dónde tengamos orientadas nuestras ventanas va a determinar qué tanto o qué tan poco se va a calentar una vivienda. Por ejemplo, la orientación. Cuando me refiero a orientación, quiere decir hacia qué punto cardinal está siendo perpendicular la ventana. O sea, en mi caso tengo el norte hacia allá. Si tuviera una ventana así, es decir, perpendicular, esta ventana tendría orientación norte. Esta ventana que está detrás de mí tiene orientación este porque el este está hacia aquel lado. La orientación norte, es decir, las ventanas que estén hacia el norte, nos van a ofrecer los puntos más fríos. Lo que podría ser beneficioso en una zona muy calurosa. Sin embargo, al menos aquí en México, la mayoría de las zonas que son exageradamente calurosas, también son exageradamente frías. Por lo que vamos a tener que compensar ese aspecto. Eso quiere decir que es muy probable que esa zona norte nos dé muchísimos problemas en invierno porque va a ser muy fría. La orientación este, que es esta de aquí, en teoría es la más cómoda. La más cálida es la que está hacia el sur. Si en tu zona es demasiado caliente en verano, no te recomiendo para nada una orientación sur o una orientación oeste porque va a recibir la mayor cantidad de radiación solar, de luz solar en verano y va a ser demasiado caliente. Pero si, como en este caso, el tema de este video es calentar la casa, sí vamos a necesitar, aunque sea un poco de radiación solar. Si no hay ventanas o si las ventanas están teniendo una orientación norte, es decir, están teniendo rayos solares no tan directos, no les está pegando el sol prácticamente a ninguna hora, aún así es importante que el sol esté pegando en alguna otra zona. Mencioné que las ventanas son las que más nos van a alterar, digamos, la temperatura, pero también importa si tenemos una pared que esté hacia algún lado y que le esté dando el sol. La azotea igual, si le está pegando el sol, significa que vamos a estar recibiendo calorcito. No va a ser tanto como si fuera una ventana y en este caso, como queremos mantener ese calor, vamos a necesitar una forma de que no se enfríe tanto. La mayoría de casas en México están hechas con ladrillo y concreto y en algunas otras con lámina, lámina de acero. El ladrillo y el concreto se comportan similar a una piedra. Siempre que les menciono sobre sensaciones térmicas y todo este tema, les pido que hagan este experimento. Pongan un trozo de vidrio al sol, se va a calentar súper rápido, pónganlo a sombra y se va a enfriar muy rápido. Más o menos lo mismo pasa con una piedra, un poco más lento, pero si ponen una piedra al sol, se va a calentar, si la ponen a la sombra, se va a enfriar relativamente rápido. Más o menos eso pasa con el concreto y el acero es todavía mucho más rápido. Hay otros materiales que son mucho más térmicos, es decir, que mantienen ese calor o esa temperatura mucho más constante. Se calientan menos rápido y al mismo tiempo sueltan ese calor menos rápido. Y eso fue lo que yo estuve buscando con el experimento que hice el año pasado. Es muy económico, pero antes de llegar a eso, vamos a repasar. Necesitamos que nos dé sol. Esa va a ser la mejor opción. Que nos dé sol de preferencia en los momentos indicados, pero para calentar la casa necesariamente necesitamos sol. Si no tenemos esa opción, vamos a tener que recurrir a algún método artificial. Actualmente tenemos calentadores de distintos tipos, pero puede que no sean asequibles para todo el mundo. Así que les voy a compartir una opción a muy bajo costo. Hace muchísimos años, antes de que existieran los motores, la revolución industrial y todo esto, y hubiera carros con calefacción, la gente se movía en carruajes. Y estos carruajes estaban muy poco protegidos de las condiciones atmosféricas. Para mantener el calor en estos carruajes, utilizaban una especie de ladrillos que calentaban, envolvían en telas y los metían en los carruajes para que fueran soltando un poco de calor. Esto mismo se puede hacer. Pueden tomar un ladrillo, tiene que ser un ladrillo cocido. No puede ser un blog de estos de cemento porque no va a funcionar igual. Tiene que ser un ladrillo de arcilla cocida para que pueda absorber el calor y soltarlo más lentamente. Calientan su ladrillo o los que sea necesario en la lumbre, puede ser en la estufa, pueden hacer una pequeña fogatita o algo, lo que sea. Lo calientan, lo ponen dentro y les va a estar funcionando como una especie de radiador a muy bajo costo. Ahora, ya sabemos un poquito cómo vamos a calentar la casa, pero cómo vamos a mantener ese calor. Es importante que mantenemos el calor porque uno, vamos a pasar menos frío, vamos a gastar menos energía porque no se nos va a estar yendo toda esta temperatura. Vamos a necesitar una capa de aislante térmico. Lo que más se sugiere en temas de bioclimática cuando se trata de un techo es poner un techo verde. Sin embargo, esto no es posible en techos de lámina. Entonces, como les mencionaba, el año pasado estuve realizando un experimento más o menos por estas mismas fechas, es decir, por diciembre, que hacía bastante frío. Este experimento lo realicé en un cuarto con orientación al norte, es decir, tenía una ventana al norte, era la única ventana y estaba recibiendo sombra prácticamente en toda el área que pudiera tocar esa recámara. La pared que estaba hacia el norte, pues recibía sombra de la misma estructura. La pared que daba hacia el este tampoco estaba recibiendo nada de sol porque había un árbol muy grande y una construcción al lado que le generaba sombra durante todo el tiempo. Además, esa pared estaba un poco remetida. Y además de todo esto, el árbol también le generaba techo. Prácticamente toda la sombra del árbol abarcaba esa recámara. Lo primero que hice entonces fue quitar parte de las ramas. De hecho, ya eran ramas secas. Lo más que pude las estuve quitando para que pasara el sol y pudiera recibir sol, aunque fuera en el puro techo. Con esto ya se iba a calentar un poquito más. Ahora, la parte más interesante. Seguramente han visto o han oído de indigentes, personas en situación de calle, que utilizan periódicos o cartones para calentarse. Es decir, el cartón, el periódico, el papel, es un aislante térmico más o menos bueno. En esta casa, estuve ahí viviendo una temporada, no en esta recámara, pero en esta casa había una cantidad impresionante de periódicos que estaban nada más almacenados. Lo que hice fue unir los periódicos en tiras. Yo lo hice con grapas, pero cualquier método para unir los periódicos. Yo lo hice de esta forma y pueden hacerlo de mil formas más, porque no quería que quedara esta capa totalmente pegada al techo. Quería que se pudiera retirar totalmente en caso de lluvia y también que se pudiera retirar en verano, porque en esa zona hace calor en verano. Y aunque esta habitación está dando al norte, aún así se calienta un poco más en verano. Entonces no quería que estuviera... bueno, ya les contaré por qué quería que fuera móvil. Bueno, lo primero que hice fue básicamente llenar todo ese recuadro de papel periódico. No lo abrí para que fuera delgadito, sino tratando de que fuera lo más grueso posible. No alcancé por cuestiones de tiempo a completar el experimento que estaba realizando, pero mi siguiente paso era darle una capa con engrudo, con engrudo hecho con harina, porque quería que también se disolviera fácil, que fuera algo orgánico. Digamos que las cosas más sintéticas generalmente no son muy buenos aislantes térmicos. Por eso decidí hacerlo con engrudo y posteriormente planeaba darle una capa de pintura, pintura en aerosol negra, para que absorbiera aún más calor y como ya tuviera esa capa extra, que se mantuviera el calor. Hice este experimento únicamente en esa habitación, es decir, solo abarqué el área de esa recámara para ver cómo se comportaba. Había otra habitación al lado que también daba hacia el norte, solo que esta sí recibía mucho más sol en el techo, en la azotea. Y pude comprobar de inmediato esa primera noche que la temperatura se conservó un poquito más. Teníamos un radiador, un calentador eléctrico en esa habitación y la temperatura se comportó mucho más. No tuve la prudencia de medir realmente cuántos grados, pero realmente sí se sintió el cambio. En la habitación de al lado, la persona que se estaba quedando ahí, como vio mi experimento, le conté y todo, dijo Ok, yo voy a conseguir cajas de cartón y voy a ponerlas así horizontales y las voy a apilar de forma más o menos lo que yo hice. Lo que pasó fue que él no pegó las cajas, entonces se le movieron con el aire. Pero esa primera noche, él dijo que se estaba quedando originalmente con tres cobijas gruesas de las... A ver si encuentro en la imagen las típicas cobijas que tienen como barbitas que encontramos aquí en México, que tienen como muchas rayitas. Se estaba quedando con tres de esas y todavía pasaba frío. Esa primera noche dijo que se tuvo que quitar dos cobijas para estar a gusto, entonces funcionó muy bien. Así que básicamente este es el experimento que quería compartir con ustedes. Les recomiendo que lo hagan más o menos móvil, que no lo vayan a pegar directamente en el techo. Creo que esto funcionaría muy bien para los techos de lámina. Es un costo realmente bajo. Si fuera un techo de lámina, lo que yo haría sería poner una capa de unicel y después... O sea, la lámina, después el unicel y después el cartón. Les recomiendo más el cartón que el papel periódico porque sí está un poco más grueso y ofrece más protección térmica. O sea, lo más importante es que esté sobre la losa porque lo que no queremos es que se pierda ese calor que está dentro de la casa. Es así. Si lo ponemos debajo, no va a ser tan óptimo el efecto. La otra cosa que les recomiendo es que lo pinten de negro para que absorba más calor de la luz solar y por tanto reciba más calor y se conserve mejor. Les recomiendo nuevamente que sea móvil por si tienen que quitarlo en tiempo de calor, por si tienen que quitarlo en tiempo de lluvia. También yo decidí hacerlo con engrudo porque dije, ok, si llueve y por alguna razón no se puede quitar toda esta lámina, cosa, lo que sea. Si no se puede quitar el engrudo, pues nada más se va a remojar y cuando se seque se va a volver a endurecer. Si acaso se se pegará en la losa, se puede limpiar, retirar fácilmente con agua. O sea, no estaría dañando la estructura como quizás si usara algún otro tipo de pegamento y después tuviera que usar algún solvente para retirar todo eso. Tampoco lo he puesto en práctica en paredes, pero es muy probable que también tengan un resultado positivo. Y les recuerdo que es muy importante que tenga algo de luz solar directa, que los rayos del sol peguen directamente en la zona para tener calor. Si no, pues van a tener que tener algún tipo de calentador artificial para poder generar calor y ya este mecanismo les contenga un poco mejor el calor. Otra cosa también muy importante, si tienen ventanas en esa habitación que están tratando de calentar, traten de taparlas en la noche. Pueden ponerles una cobija, cartón, lo que sea, pero tapenlas porque, repito, el vidrio reacciona muy rápido a los cambios de temperatura. Entonces si afuera hace frío, el vidrio se va a enfriar y se va a estar saliendo el calor por ahí. Si lo tapan, pues va a ser menor esa salida, pero no los tapen durante el día para que sí entre un poco de radiación solar. De verdad espero que este video sea de muchísima utilidad. Si realizan algo de esto, por favor compartan en comentarios su experiencia para que se pueda enriquecer la experiencia de otros y quizá tengan aún mejores resultados. Y bueno, si les sirvió, denle me gusta, comenten, compartan. Un súper gracias, se los agradecería un montón. Espero que estén bien y nos vemos en un próximo video. ¡Paz!